La marea alta es un fenómeno natural que se presenta cada 18 años. Este fenómeno natural es una alineación entre la luna, el sol y la tierra. Y de acuerdo a los científicos dicen que cada 18 años se genera este fenómeno que lo que hace es subir un poco más las mareas de las pujas tradicionales que todos conocemos. En este caso se van a presentar en tres días y por lo tanto estamos trabajando aquí con guardacostas, con capitanía de puertos, con los grupos de socorro y con algunas otras entidades para ver qué hacemos. Frente a eso, guardacostas va a estar haciendo un patrullaje en el sector norte y sur de la isla y continente. Nosotros nos vamos a desplazar hacia los sectores de las playas con grupos de socorro y lanchas para estar pendiente y monitoreando cualquier cosa que se pueda presentar. Lo mismo la Secretaría de Salud va a reforzar sus puestos de salud que están en la playa de Juanchiaco Ladrillero para que si se presenta algún herido o demás puedan atenderlo rápidamente. ¡Gracias! T знает que la Secretaría de Salud! Baja estar murió, Job, todo suelo injections y mistakes de esto saben que no delblind, siempre están enkerjados por Jerusekela. Gracias.